En Ahora Caigo, un especial dibujos animados. ¿Y quién te ha dejado este, la mesa de alma o qué? Ahora Caigo, especial dibujos animados, el viernes a las 10. Y después, en equipo de investigación, les acusan de montar una gran estafa. ¿Pueden acabar en la cárcel? Los hijos de Ruiz Mateos, el viernes a las 12 y media en Antena 3.